Saludos amigos de su canal Aromatizados, reciban un abrazo desde la distancia, les saluda Vladimir Ivanov, un gusto, un honor estar compartiendo con ustedes informaciones importantes acerca de este mundo apasionante de la perfumería. Gracias de verdad por el placer de su sintonía. Si no te has suscrito al canal, hazlo aquí debajo, también deja tu comentario y compártelo con esa persona que entiende que le gusta también este maravilloso mundo. Hoy les traigo un top 5, top 5 de fragancias versátiles que también son económicas. No todas las personas se dedican a hacer reseñas como nosotros o no todas las personas que no hacen reseñas pero que también les gustaría tener varias fragancias. No todo el mundo conserva varias fragancias. Hay personas que han llegado a hacer reseñas porque son coleccionistas, hay otros que se han convertido en reseñadores y por ende deben tener varias fragancias. Pero la gran mayoría de personas quizás tiene 1, 2, 3, a quizás como muchos 5 fragancias. A esa persona y también a los que coleccionan les traigo este top 5. Y empezamos de inmediato con una mención especial y es con la Cos Blanc L12. Esta fragancia está aquí porque tiene ciertos niveles de versatilidad, pero no me imagino por ejemplo una persona llegando a una reunión de negocios con esta fragancia, quizás a una actividad de noche, una fiesta, etc. Creo que no, pero si usted no tiene ninguna de las otras que le voy a mencionar o de las muchas que hay que son versátiles y económicas, puede llevar esta. Yo no la aceptaría a menos que no sea bajo esas condiciones y que quizás no tenga otra fragancia que lleve esta a una reunión de negocio, a una cena. Inclusive, aunque a la mujer le gusta a una cena romántica, no creo que sería la adecuada. Si no tiene otra, vuelvo y reitero, puede llevarla. Esta fragancia es floral, cítrica y también puedo decirle que es una de las más costosas, que también por esa razón no tiene más que una mención especial. Vamos ahora con nuestro top real y empezamos con la número 5 y es Glut de Nuit Intense. Esta fragancia, hay muchísimos comentarios, muchísimas reseñas acerca de la misma. Ya la he mencionado, no hace mucho que llegó a nuestra casa aquí de aromatizados, pero sí le voy a sacar su espacio para hablar a profundidad de ella. Ya todas la conocen, la llamada ex bestia negra, porque hay mucha gente que ya no la llama así. A mí me sigue gustando, la sigo disfrutando. Obviamente hay otros packs o otras reformulaciones, la de parfum no la he utilizado, pero esta es la que tengo, Glut de Nuit Intense. Para mí es versátil, obviamente la puse número 5 porque hay ciertos espacios, inclusive con el calor o temporada. El calor muy fuerte, ahí creo que sería lo menos adecuada, pero creo que debe estar en esta lista. Es muy buena, muy llamativa, la gente le gusta esta fragancia, las personas de alrededor le dicen wow que rico huele. Su composición de fruta es brutal, excelente, excelente fragancia. Y su precio está más o menos alrededor de los 34 dólares en Amazon, poder conseguirla o en otras tiendas. Glut de Nuit Intense de Armaf, esta fragancia está en el puesto número 5. Y vamos con una bien conocida por todos y es también la Náutica Boyac. Aquí está, se acabó, pero ya pronto estará llegando nuestro siguiente poste de Náutica Boyac. Este no puede faltar tu colección. Esta fragancia, llamada la Matanicho, y creo que lo es, bastante cumplido, súper fresca, acuática, marina. Wow, esta fragancia es de verdad muy, muy, muy interesante. He recibido bastante cumplido con ella, me siento bastante fresco cuando la llevo. Y debe estar en esta lista. Y imagínense su precio, señores. Menos de 20 dólares consigue esta fragancia. Es más, la acabo de ver en 18 dólares en la página de Amazon Náutica Boyac en el puesto número 4 de nuestra lista de fragancias económicas, versátiles, versátiles, económicas. Seguimos con la número 3. Y aquí tenemos a Versace Eros Plum. Esta fragancia es súper versátil. Puede llevar a la oficina para conquistar, para salir. Es muy, muy, muy agradable. Inclusive yo la prefiero por encima del Eros, el azul, el Versace. Yo prefiero esta, Versace Eros Flam. Para mí es bastante llamativa, bastante conquistadora, bastante halagadora. Te acompaña todo el camino. Su duración es de unas 7, 8 horas. Te puede acompañar muy bien a cualquier lugar que vaya. Porque el trabajo puede durar 7, 8 horas. A una salida de una cena también puede durar más o menos 4, 3 horas y media. Dependiendo que es tan largo y que tan buena sea la compañía con la que anda. De verdad que si tienes esta fragancia, solamente tienes esta sola. Puedes utilizarla para todas las ocasiones y a todo el mundo le va a agradar. Me gusta bastante, me siento muy acompañado. Y de verdad que es una gran fragancia. Versace Eros Flam en el puesto número 3. Vamos con la número 2. Y en el puesto número 2 está una fragancia conocida. Ya he hablado bastante de ella. Me encanta. Y creo que debe estar en esta lista. No creo, estoy seguro que tiene que estar en esta lista. Y es Davidoff Cool Water de Davidoff. Ustedes saben que esta fragancia es una fragancia ochentera. En 1988 el lanzamiento de esta. Hay varios flanquers ya de la misma. Pero sigo prefiriendo esta. En 1988. 32 años. Y sigue siendo excelente. Por menos de 25 dólares. Usted puede adquirir esta hermosísima fragancia. Super versátil. Mucho cumplido. Verde, acuática, marina. Wow. Una ricura de fragancia. Vieja, pero buena. La puede llevar en diferentes escenarios. Y la gente se va a sentir cómoda. Porque no solamente no debe gustar una fragancia. Si vamos a una reunión. Si estamos en el trabajo. Debemos tratar de que las personas también se sientan cómodas. Ser inteligentes. A la hora de utilizar una fragancia. Si usted no tiene más nada. Si usted no tiene más nada en su colección. O tiene muy poca. Lleve esto. Puede usarla para cualquier ocasión. Para salir. Para pasear. Pantalones cortos. Bien vestidos. Una cena. Esto le va a servir. Coolware Davidoff. Debe estar en tu colección. De manera incondicional. Y aún aquellas personas. Como en el caso mío. Que coleccionamos. Que hacemos reseñas. Debemos tenerla. Porque hay días. Que quizás no sabemos qué poner. No tenemos tanto. Que no sabemos qué elegir. O simplemente. No tenemos una decisión definida. Usar Coolware Davidoff. Será siempre una excelente opción. Y en el puesto número uno. Tenemos esta fragancia. Dylan Blue. Una fragancia de Versace. Una fragancia azul. Está comparada con Blue de Chanel. También la comparan con Zavax de Dior. Pero a mí se me parece un poco más a Blue de Chanel. Pero esta fragancia tiene su propia magia. Su propia composición. Es una fragancia súper hermosa. Te acompaña en todo el camino. De hecho es la fragancia que hoy llevo puesta. Para el calor. Para el frío. Otoño o primavera. Wow. Qué rincuera de fragancia. Puedes ir a una cena. A una entrevista de trabajo. Al trabajo cuando te lo den. Negocios. Fiesta. Excelente fragancia. Su duración. Ocho o nueve horas. Muy buena. Te la puedes reaplicar. Si te la reaplicas. Ahí está la diferencia. Ahí cuando la usen otoño. Otoño o verano. Primavera. Ahí está la diferencia. Pero sí te sirve para todo. Para mí. Un puesto número uno. Bastante merecido para esta fragancia. Su precio anda entre los 60 y 66 dólares. Más o menos puedo conseguirla. Es el mismo precio de Eros Flammie. Que no le dije el precio ahorita. Pero está más o menos en 60, 66 dólares. Una fragancia genial. Creo que es de las Azules. Una fragancia muy preferida. De verdad que si la utilizas. Vas a llamar la atención. Te va a dar mucho cumplido. Te sentirás fresco. Con distinguido, fino. Esta fragancia te se sentir muy fino. De verdad que sí. Con un olor tan, tan, tan agradable. Paso a decirle cuáles son las notas principales de esta fragancia. Tiene bergamota. Notas de agua. Toronja. Hoja veigo. En sus notas de corazón. Está un bruxán. Pimienta negra. Pachulí. Hoja de violeta. Papiro. Incienso. Incienso. Almiscle. Abatonka. Azafrán. Wow. La pimienta. Esa bergamota. Esa salida así de toronja. A bergamota. Wow. De verdad que muy rica fragancia. Y sus acordes principales son ámbar, picante fresco, almiclado, acuática, leñosa, aromático, ahumado. Y la nariz detrás de esta gran fragancia es el señor Alberto Morillas. Este hombre de verdad que ha impactado en el mundo de la perfumería. Alberto Morillas logró crear esta joya. Dylan Blue de Versace. Sin más que decirle, si la tienen, no necesitan más nada. Si necesitan, pero si no tienen las condiciones económicas, o le basta con una fragancia, o no son muy, no tienen mucha pasión por la fragancia, porque hay gente que no le gusta y eso hay que respetárselo. Sencillamente con Dylan Blue, usted cubre todo el terreno. 4 por 4, a los precios que tiene, excelente. Obviamente hay otras fragancias que en cada área pueden ser mucho mejores que esta, pero esta lo cubre todo. las personas y las cosas que son versátiles en un espacio de algún 100, en otro de un 90, un 80, y quizá esto es lo que pasa con esta fragancia. Todo, vuelvo y lo reitero, va a depender de las actualizaciones que le den, que nos enseñemos, que nos pongamos en verano, en primavera, en invierno, etc. Dylan Blue, número 1, es top de fragancias, top 5 de fragancias versátiles y económicas. Hasta aquí nuestro video, dejen su comentario aquí debajo, háganlo, compartan el canal, síganlo, suscríbanse si no lo han hecho, y de verdad que seguiremos creciendo y llevándoles más informaciones. Hasta la próxima, aromatizados. Bye, bye.